Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Harrigan. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. La traducción original dice, porque no hay profecía. La otra traducción original dice, por falta de visión. Cuando no hay visión, el pueblo carece. No tenemos inspiración, ni sabemos hacia donde dirigirnos, porque no hay una visión clara, revelada a nuestro corazón. Y esas visiones nos son reveladas, porque muchas veces no la buscamos, o no la esperamos en oración. Así que lo primero que quiero que hoy reciban, es aprender a esperar en visión, lo que Dios le va a mostrar. Nada en tu vida será manifestado, si primero no es visto por ti mismo. No puedes crecer, mas allá de lo que no puedes ver. No puede avanzar, mas allá de lo que no puedes visualizar. Cuando Dios en Génesis 15 le dice a Abraham, sal de tus tiendas para que vea. El tuvo que sacar a Abraham de la tienda, para que el pudiera ver el cielo, y poder visualizar su descendencia. Abraham no podía ser multiplicado, hasta que no viera la multiplicación. Tu no puedes alcanzar victoria, que tu no logres ver. Tu no puedes alcanzar la unción, que tu no logres visualizar. Tu no vas a ir mas allá de tu visión. No vas a avanzar, mas allá de lo que tu no ves. No vas a crecer, mas allá de lo que tu no puedes visualizar. Mientras veas paredes a tu alrededor, no puedes ver la tierra prometida. Mientras tu techo te impida ver las estrellas, no puedes ver el crecimiento. Este fue el principio que usó Elías, antes de que la lluvia cayera. Le dijo al siervo, ¿puedes ver algo? Y cuando él dijo, veo una nube, del tamaño de la mano de un hombre. Elías le dijo, ve y dile acá que corra. Porque la lluvia lo va a alcanzar. Elías sabía que todo lo visto será manifestado. Luego vamos a hablar mas profundo sobre ese punto. Porque ciertamente es tan importante entender esto. Por ejemplo, los 10 espías. Ellos se vieron como langosta. Y como langosta murieron. Como tu te ves, determinará como tu vas a estar. Tu te vas a sentir como tu te ves. Y eso es algo que los latinoamericanos, los centroamericanos, los caribeños, debemos de trabajar en como nos vemos. Y donde están nuestros ojos. Elías dijo, cuando veas la nube, avísame. Y hasta que la nube no fue vista, Elías no dejó de orar. Elías se mantuvo como abacú sobre su rodilla. Esperando que se le mostrara y se le revelara la visión. Tu solo avanza cuando puedes ver. De hecho, tu lo puedes ver con tus propios ojos. Si cerrara tus ojos, te garantizo que aunque tu conoces el camino de regreso a tu casa. No vas a llegar. Porque tienes los ojos cerrados. Si no puedes tener visión clara, no puedes avanzar. Así que yo oro para que en esta tarde, la visión de nosotros sea aclarada. Y que no veamos, si no aquello que Dios quiere que alcancemos. En el nombre de Jesús. No permita que nada que no se parezca a tu llamado, se ponga ante tus ojos. Comienza a poner ante tus ojos lo que va de acuerdo a la voz de Dios y al llamado de Dios para tu vida. Hoy quiero compartir otro tema importante y rapidito. ¿Cómo avanzar en el plan de Dios para tu vida, para mi vida? Todos sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Que Él se preocupa por nosotros. Y que somos sus hijos y sus hijas. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y si yo como padre me preocupo por el bienestar, el futuro de mis hijos. Estoy seguro que si yo siendo hombre malo, puedo tener preocupación o interesarme por ver el alcance, el desarrollo, la bendición sobre mis hijos. Estoy seguro que Dios que mucho, mucho, pero mucho más bueno que yo, también debe de tener interés en darme el mejor futuro que puedo yo tener en esta tierra. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.